Este 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena que tuvo lugar en Ginebra en 1982. Este año el Día Internacional de los Pueblos Indígenas lleva el título de Juventud Indígena Agente de Cambio hacia la Autodeterminación, reivindicando así la posición que deben ocupar los jóvenes indígenas en la toma de decisiones, y es que las y los jóvenes indígenas están actuando como agentes de cambio a la vanguardia de algunas de las crisis más apremiantes que enfrenta la humanidad. Estos jóvenes están aprovechando las tecnologías de punta y desarrollando nuevas habilidades para contribuir a un futuro más sostenible y pacífico para nuestra gente y nuestro planeta. Su participación en los esfuerzos mundiales dirigidos a la mitigación del cambio climático, la consolidación de la paz y la cooperación digital es crucial para la implementación efectiva del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y para su disfrute de los derechos humanos colectivos e individuales y la promoción de la coexistencia pacífica y la igualdad de todos y todas. El camino no ha sido fácil, existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países que representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Sin duda, la discriminación que en pleno siglo XXI aún existe hacia los pueblos indígenas afecta la vida de estos jóvenes de manera que dañan su autoestima, riqueza espiritual, idioma y raíces culturales. Muchos de ellos enfrentan chopes culturales e influencias que con el tiempo los empujan a adquirir una identidad ajena a la que corresponde a su lugar de origen. Asimismo, las formas de vida de los jóvenes indígenas están cambiando debido a la evolución de los contextos sociales, culturales, políticos y económicos, como por ejemplo los sistemas educativos que no incluyen o valoran la realidad cultural del conocimiento indígena o el mal uso de las nuevas tecnologías de comunicación que estereotipan los modos de vida indígenas y las formas de vida indígenas o la expansión de empresas explotadoras de recursos que socavan los valores de los pueblos indígenas y sus sociedades. No obstante, pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Bajo estos desafíos, las y los jóvenes participan en organizaciones indígenas en áreas urbanas y rurales, así como más allá de las fronteras nacionales, revitalizando y promoviendo de este modo sus identidades culturales. Igualmente, la juventud indígena ha venido cambiando esta realidad y se ha convertido en agente clave en el Movimiento Mundial de Acción Climática mediante el planteamiento de soluciones alternativas únicas al cambio climático y problemas que perjudican sus tierras, territorios, recursos y derechos. Los jóvenes indígenas se movilizan en favor de la justicia. La nueva generación de defensores indígenas se ha convertido en la fuerza impulsora del cambio social a través de la movilización social, haciendo uso de plataformas en línea para presentar y celebrar sus culturas, idiomas y sistemas de conocimiento ante un público más amplio y para destacar las injusticias dentro de sus comunidades. Pero, cabe resaltar que su futuro también depende de las decisiones que se tomen hoy. De ahí que Naciones Unidas precise la importancia de su participación en los esfuerzos globales hacia la mitigación del cambio climático, la consolidación de la paz y la cooperación digital. Esto fue Vértigo Mundial.